El día de mañana, nada limpio, ¿verdad? Bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy Álvaro y el día de hoy veremos nuestras elecciones para el top 10 de los accidentes de vestuario que se ven en la película. Para esta lista veremos los percances de la ropa y las inexactitudes evidentes durante el rodaje que llegaron al corte final. ¿Habías notado alguna de estas fallas en el vestuario la primera vez que viste la película? ¡Háznoslo saber en los comentarios! Número 10. La entrada. Terminator. Con su chamarra de cuero y sus lentes de sol, el T-800 que interpreta Arnold Schwarzenegger es una especie de ícono de la moda. Pero la primera vez que se nos presenta el Seaburg viajero del tiempo fue cuando estaba desnudo. En la escena inicial de la película original de James Cameron, Terminator llega al presente de 1984, pero no lleva ninguna prenda. Así que decide conseguir ropa de unos panks locales, entre los que se encuentra el joven Bill Paxton con resultados espeluznantes. La escena nocturna está poco iluminada, pero se puede ver más de Schwarzenegger de lo que Cameron pretendía, especialmente si se ve en alta definición. Número 9. Vestido. Bad Boys 2. Como la mayoría de las películas de Michael Bay, Bad Boys 2 está llena de explosiones y montajes rápidos, por lo que una falla de vestuario como esta es difícil de detectar a menos que estés realmente atento. En el acto final de esta secuela llena de acción, nuestros héroes rescatan a la hermana de Marcus y al interés amoroso de Mike, Seat, interpretado por Gabrielle Union del traficante de drogas Johnny Tapia. Esto lleva a un enfrentamiento en un campo de minas y Seat aprovecha para lanzar su pistola en la dirección correcta. Pero cuando Seat cae después de lanzar el arma, se puede ver su pecho parcialmente expuesto. Es un momento que no se ve, pero está ahí. Número 8. Zippers. Amadeus. Un drama fascinante que retrata la rivalidad entre los compositores Wolfgang Amadeus Mozart y Antonio Salieri Amadeus ganó 8 premios de la Academia, incluido el de Mejor Diseño de Vestuario. Aunque el vestuario es excelente en general, hubo un gran error que pudo sacar a algunos historiadores de la película. Se muestran Zippers metálicos en los trajes y éstas no existirían en el entorno del siglo XVIII de la película. Amadeus toma muchas referencias dramáticas en la historia, así que ¿podemos atribuir esto a una licencia artística? Y también fue sin duda más fácil para los actores entrar y salir de sus trajes de esta manera. Número 7. Pañal. Sense and Sensibility. Sense and Sensibility de Ange Lee es una maravillosa adaptación de la clásica novela romántica de Jane Austen, pero hay una elección de vestuario que saca brevemente a la película del siglo XVIII y la lleva al siglo XX. En esta escena, el irritable Sr. Palmer, interpretado por Hal Glory, se muestra tratando a su hijo llorando con menos compasión paternal y más molestia. Si eres muy exigente con la exactitud histórica, puede que también te moleste el hecho de que el bebé lleve claramente un pañal desechable. No hace falta un título de historia para saber que estos aún no existían. Sabemos que hay que estar preparado para todo cuando se trabaja con bebés, pero no podrían haber hecho un mejor trabajo para ocultar esto. Número 6. Auricular. Capitán América. El primer vengador. Para disfrutar plenamente de una historia de superhéroes como la primera película del MCU, Capitán América, hay que estar dispuesto a suspender algo de incredulidad. Pero como la película está ambientada en gran parte en los 40, es justo señalar un error de vestuario bastante atroz. Jim Morita, un miembro de los comandos del Capitán titular, interpretado por Kenneth Choi, aparece con un llamativo auricular militar. Si no estás familiarizado con la tecnología militar, esto puede no parecer gran cosa. Sin embargo, este tipo de equipo que luce morita no existía hasta la década del 2000. ¿Puede que conociera el viaje en el tiempo antes que los Vengadores? El debut cinematográfico de Indiana Jones es una historia intensa, llena de emociones, descontrol y pantalones vaqueros. Aunque los jeans ya existían desde décadas antes de la película de 1936, se suponía que no íbamos a verlos en este contexto. Mientras en El Cairo, el aventurero agotado e interpretado por Harrison Ford se toma un merecido trago con su amigo el mono como compañía, algo extraño ocurre detrás de él. No, a nadie se le derrite la cara. Sin embargo, hay alguien, probablemente un miembro de la tripulación, que lleva jeans y una playera en medio de toda la vestimenta tradicional egipcia. No sabemos cómo ha entrado en la toma, pero si estás atento, es imposible no verlo. Número 4. Hacer el amor. Pretty Woman. Julia Roberts ha expresado en varias ocasiones su oposición a parecer desnuda en la pantalla. Sin embargo, la película que la convirtió en estrella puede haber violado accidentalmente esa regla. En una escena del clásico de la comedia romántica Pretty Woman, Vivian, interpretado por Roberts, tiene una relación íntima con Edward, interpretado por Richard Gere. En un momento muy fugaz, el pecho de Roberts queda parcialmente expuesto. Es difícil de notar a menos que estés obsesionado con cada plano, por lo que es casi seguro que fue un accidente. Roberts utilizó un doble de cuerpo para algunas de las escenas más tentadoras de Pretty Woman, pero definitivamente puedes ver la cara real de la estrella en este momento. Número 3. Sujetador de bra. Closer. Julia Roberts también protagonizó este tenso drama romántico, pero la falta de vestuario en este caso le ocurrió a su coprotagonista, Natalie Portman. A pesar de interpretar a una bailarina en un club, Portman, en todos los actos, permaneció vestida. Al parecer, había rodado algunas escenas sin ropa, pero el director Mike Nichols habría destruido ese material. Sin embargo, hay un momento de exposición accidental que llegó al corte final. Cuando Alice está hablando con Larry, interpretado por Clyde Owen, en una cabina cruza las piernas y su sujetador empieza a bajar. Puede que Portman estuviera demasiado concentrada en la escena para darse cuenta de ello durante el rodaje, pero es bastante fácil de detectar cuando lo ves. Número 2. El reloj. Tiempos de gloria. No podemos imaginar lo estresante que es hacer cualquier película, y mucho menos un drama bélico histórico como Tiempos de gloria. Sin embargo, este error de vestuario en particular parece lo suficientemente atroz como para que alguien sea despedido. Ambientada en la guerra de secesión, Tiempos de gloria, incluye una escena en la que Regimiento 54 de Infantería de Massachusetts, compuesto exclusivamente por negros, pasa por una plantación que ha sido liberada. Los niños saludan a las tropas, incluido uno que lleva un reloj digital. Estos no existían en la época de la guerra civil, y la toma es tan descarada que no sabemos cómo se le pasó a alguien. El extra no tiene la culpa de esto. Más bien, los directores de la película deberían haber hecho un mejor trabajo para detectar este error. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. Shores de Lycra. Gladiador. Cuanto más atrás en el tiempo se sitúa una película, más difícil es pasar por alto errores de vestuario como este. En la historia de venganza en Roma de Riley Scott, ganadora del premio a la mejor película, el personaje de Russell Crowe, Maximus, participa en muchas batallas emocionantes. Pero algunos enfrentamientos se ven empañados por la falta de control de calidad. En varias escenas con Maximus, interpretado por Russell Crowe, podemos ver lo que hay bajo su túnica. Se trata de unos Shores de Lycra del tipo de los que llevan los ciclistas, no en un antiguo gladiador romano. Nos sigue gustando Gladiador por su dramatismo y sus combates a espada, pero su precisión en el vestuario se queda un poco corta. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.